Habla Macri. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Estoy convencido, más que nunca, de que juntos vamos a lograr superar nuestras dificultades. Cambiando de verdad la raíz y entendiendo que no hay atajos mágicos. Sabemos de lo que somos capaces cuando nos proponemos hacer algo importante juntos. Muchas gracias. No, te puedo creer. No dijo nada. La temperatura en Capital Federal y alrededor es 16 grados 4 décimas, el cielo despejado. ¿Qué dijo? Nada. Tendría que estallar el dólar a esta altura, digamos, porque en realidad no dijo nada. ¿Cuál fue el anuncio? El anuncio fue que vamos a pedirle... Mi amor, vení, vení, no quiero ir a la tanda. No dijo nada. Lo que estaba pausado. Ah, está bien. Y te pide un poco más. Claro. Pero no dijo cuánto. Claro. ¿Cómo vamos a pedir? Claro. O sea, eso es lo que... Bueno, a ver, 9 de la niña, 35 minutos. Esto obviamente es en absoluta caliente, ¿no? Porque acabamos de ver al presidente en este anuncio que veníamos contando que iban a dar. Está todo mal, chicos. Porque digo, vos no podés hacer esto. La gente está muy angustiada. La gente está mal. El mercado tiembla. Y ojalá que esto, digamos, a ver, después de esto, abre el dólar a 31 y por un ratito y dale que va. Pero si el dólar se te sigue disparando, a vos te pintaron la cara. Entonces, yo entiendo que no use la cadena nacional, si no dijo nada. O sea, dijo lo que hoy los diarios adelantaron. El presidente termina de decir que vamos a pedirle que nos adelanten fondos al Fondo Monetario. Lo que se supone que está pasando es que el mercado hace cuentas y dice que no se alcanza la plata del fondo. Entonces, que no se la adelanten. Lo único que hace es ratificarle al mercado que claramente no se alcanza la plata del fondo. Esa plata que hace cuatro meses atrás la pedíamos por si las moscas. Yo no puedo ser optimista en este contexto. Evidentemente, digamos, presionaron a Macri para que Macri hablara. Macri habla corto. Seguramente, quizás, en un par de horas hablará otro ministro dando explicación. Macri más que nunca, ¿no? Pero impresionantemente corto. Mi sensación fue para no profundizar más y quizás, ante la falta de algún argumento o ante la necesidad de una explicación, prefirió hacerlo corto, breve, conciso y listo. Ahora, nosotros lo agarramos como un segundo empezado, no mucho más, pero no dijo nada más. No dijo nada, no dijo de cuánto iba a ser este adelanto. Solamente que anunció que se le van a pedir. Quizás por eso no quiso dar el monto, ¿no? Como que recién están hablando de hacer el pedido al fondo monetario. Con la cancha de padel de fondo a todo esto. Sí, bueno, uno empieza a notar los detalles, ¿no? De hecho, los demás canales tienen que poner la repetición porque no llegaron a tomarlo. A ver, esto es lo que hay que decir. Bueno, concretamente empezó el... Nosotros avisamos cuando TN puso, ni siquiera estaba la placa, o sea, ya había empezado. Se sabía que estaba el mensaje del presidente, pero evidentemente no llegaron ni a avisar demasiado con tiempo como para. Nada, la verdad que no sé qué más decir, más que... Yo no sé si este es un mensaje tranquilizador. Esa es mi conclusión. El presidente no habla nunca. Y menos habla en este contexto. Entonces, digo, si se habla para decir, vamos a pedirle el fondo. Me hace acordar, justamente me hace acordar, como vos bien decís, al día que dijo, vamos a recurrir al fondo. Fue un anuncio listo y siguió de largo. Bueno, veremos. 9 de la mañana, 38 minutos. Chau. Bien. Chau. Chau. Buenas. 7 de la mañana,org. ¡Gracias! Gracias.